¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, mi nombre es Miguel Vela y estás en el canal de El Tío Tech. En esta oportunidad vamos a ver la tercera parte de lo que venimos realizando de nuestra base de datos mediante un formulario pero con inserción de imágenes, ¿ok? Con inserción de imágenes y visualización, ¿ok? Nuevamente les digo para las personas que llegan por primera vez a este vídeo, este es la tercera parte pero miren lo que nos falta, lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿bien? Lo que vamos a hacer acá, yo tengo el ejemplo funcionando, es mostrar la imagen acá, miren acá a la derecha mostrar la imagen y con un clic visualizarlo también grande, ¿ok? Se visualiza a la derecha y se visualiza acá, ¿ok? Esto es lo que nosotros vamos a hacer el día de hoy y con eso estaríamos terminando. Aprovecha para realizar algunas preguntas y yo poder responderte, ¿ok? Antes que cambiemos de tema. Esto es lo que vamos a hacer, miren, miren, para las personas que llegan por primera vez nos quedamos acá, ¿ok? En el formulario, habíamos creado este formulario en la cual podríamos seleccionar la imagen, poner un texto acá, acá un nombre, apellido, un sexo y una edad, ¿ok? Esto, miren, dábamos un clic en guardar datos y automáticamente se te acaba de insertar acá arriba, ¿no? La primera fila. Si damos un clic acá, se debería visualizar la imagen a la derecha y visualizar la imagen en grande como lo acabamos de ver, ¿ok? Yo voy a cerrar el proyecto hecho para no confundirnos, no guardar y a esto le vamos a guardar, ¿ok? Vamos a guardar. Lo que nosotros ahora necesitamos es poner una macro o un código que nos indique cada vez que damos un clic, o sea, cada vez que estamos en la celda activa, que nos indique el valor que estamos seleccionando. En este caso, el valor, por ejemplo, es 4.jpg, ¿no? Hago un clic acá, 1.jpg y así sucesivamente cada vez que haga un clic, ¿ok? Vamos a ir al código, vamos a ir acá, miren, a hoja 1, clic derecho y, a ver, perdón, hoja 1, clic derecho, ver código, ¿ok? Hay personas también antes de comenzar con esto que me estaban diciendo que les daba error. En la descripción de este vídeo les voy a dejar exactamente hasta acá, miren, les voy a regalar este proyecto, pero solo con este formulario, miren, con el formulario donde insertabas datos, ¿ok? Y también insertabas la imagen que quieras, ¿no? Grabar datos y acá está, esta es la imagen. No se olviden que todo, miren, acá está, todas las imágenes, BD, acá he puesto, todas las imágenes se graban en una carpetita y con el nombre del código. Dos veces clic, miren, este es el último que acabamos de insertar, ¿no? El auto 6.jpg. Todas las imágenes se guardan acá. Voy a cerrar, ¿bien? Hasta acá pueden descargar el proyecto, ¿ok? Pueden descargar, diríjanse a la descripción de este vídeo y ahí van a poder descargar. Lo que viene ahora es prácticamente agrandar la imagen con un clic y cambiar la imagen también acá. Si gustan, pueden activar esta opción o también eliminarlo, no hay ningún problema, ¿no? Pero para que sepan las dos maneras. Lo que vamos a hacer ahora es saber que celda está activa y saber qué valor acabo de seleccionar, ¿no? O sea, con un clic, saber qué valor. Vamos a ir al código, clic derecho, ver código, ¿ok? Vamos a ir a la hoja donde estamos trabajando. Esta hoja, miren, se llama hoja 1, ¿ok? Y está acá, ¿no? Vamos a hacer dos veces clic y tenemos la hoja 1. Bien, lo que vamos a hacer acá es seleccionar, miren, acá en general, Worksheet. Seleccionen esto que dice Worksheet, ¿ok? Worksheet y asegúrense que el evento de Worksheet esté en Selection Change. O sea, cada vez que se pueda visualizar un cambio, o mejor dicho, cada vez que yo hago un clic, ese es un cambio, este evento se va a ejecutar, ¿ok? El Worksheet es de la hoja, de esta hoja donde estamos trabajando, ¿ok? Y el evento Selection Change, ¿ok? Miren, vamos a escribir el siguiente código. Acá es prácticamente ya más fácil. Ustedes escriban esta línea, vamos a poner if not, vamos a utilizar el método Intersect, ahí está, Intersect, tal y como estamos escribiendo, paréntesis. Vamos a poner Target, ponemos una comita y Range, ¿ok? Acá vamos a poner entre paréntesis y en el centro le vamos a dejar dos comillas. Acá vamos a poner las celdas que queremos saber cuándo están activas, pero espérense un momento, cierra en paréntesis y vamos a poner if, voy a alejar un poquito, is nothing, vamos a poner acá, is nothing, ahí está, y ponemos entonces el TEN, ¿ok? Y ponemos, cerramos el end if, ¿ok? Eso copien, miren, eso copien. Esta línea prácticamente nos va a indicar que cada vez que seleccionemos en este rango, entonces nos va a devolver un valor. El valor es la celda que seleccionamos, ¿ok? Miren, en Range, en este caso Range, yo voy a elegir la, perdón, depurar, estamos trabajando aún, en Range, yo voy a elegir, perdón, perdón, yo voy a elegir en este caso la fila G, ¿ok? La columna G, perdón, la columna G. Si tus imágenes, estas imágenes están, por ejemplo, en la columna F, tú vas a trabajar en la columna F, si están en la E, vas a trabajar en la E. Vamos a trabajar donde las imágenes, en qué columna están, con esa columna vamos a trabajar, ¿bien? Vamos a ir acá al código, y acá, miren, como es la G, yo voy a poner G, dos puntos, y G. O sea, cada vez que hago un clic en la G, columna G, en cualquier fila de la G, de la columna G, entonces me va a devolver el valor que yo seleccione. Queremos ver si esto funciona, miren, MEGC Box, ponemos acá Target, ¿ok? El Target es, Target, ahí está, perdón, Target, es el valor prácticamente de la celda, ¿no? Lo que te va a devolver. Vamos a probarlo, miren, guardamos esto, cerramos acá, y vamos a hacer un clic, miren, acá no se activa, pero si nos vamos a la columna G, perdón, otra vez, vamos a salir de acá, vamos a hacer un clic, por ejemplo, acá en el 6, miren, me lanza el mensajito, ¿no? Porque es el código que acabo de poner, el número 6. Me voy acá, un clic, miren, me lanza el valor de la celda imagen. Me voy acá y me lanza el valor de la celda, ¿no? En este caso, 2.jpg, ¿ok? Lo que nosotros necesitamos ahora es poner el valor de esta celda, de la celda activa, de la celda seleccionada, en otra celda, ¿ok? Yo lo voy a poner acá, miren, vamos a hacer una jugadita acá, ¿ok? Le voy a pintar para que lo vean. En la D2 le voy a poner, ¿ok? Vamos al código, clic derecho, ver código, y acá está, ¿ok? Si no le encuentran, se van a la hoja 1, que hacen dos veces clic en la hoja 1, y miren, en reemplaz que me salga el mensaje, en vez que me salga el mensaje, vamos a poner acá que me envíe, range, el dato, miren, que me envíe el dato, en la que me envíe, acabe, en la D2, ¿ok? Range, vamos a poner acá D2, y al final, punto, value, igual a target, ¿no? Y de esa manera, la celda D2 va a obtener el valor seleccionado, miren, voy a guardarlo, a ver, guarden, guarden, cierren esto, y vamos a probarlo, un clic, miren, ahora sí, se dan cuenta, está funcionando, perfecto, un clic acá, y miren cómo funciona, un clic acá, nuevamente, y ya está funcionando, me está cambiando cada vez que hago un clic en la columna G, cosa contraria, si yo hago un clic acá, no hace ningún efecto, ¿no? Pero si hago un clic aquí, ahora sí, me funciona perfectamente, ¿no? Lo que ahora necesitamos nosotros, es, básicamente, activar esta, miren, activar esta imagen, acá, ¿no? Vamos a ponerlo acá, para eso, vamos a ir a la pestaña programador, un clic, vamos a ir a modo diseño, y acá, ¿qué nombre tiene este elemento imagen? No se olviden que le hemos insertado de la siguiente manera, voy a eliminar, insertar, y nos vamos a acabar, esto es lo que insertamos, ¿ok? Control ActiveX, programador, insertar, Control ActiveX, un clic, y lo podemos poner acá, ¿ok? Al tamaño que ustedes quieran, a este le vamos a dar clic derecho, le vamos a dar propiedades, y miren el nombre que tiene, es Image1, pueden cambiar de nombre si gustan, ¿ah? Pero yo voy a trabajar con este, con este nombre, lo voy a copiar, ¿ok? Lo copio, y ahora sí, me voy acá, al código, nuevamente, clic derecho, ver código, ¿ok? Estamos trabajando aquí, pero necesitamos primero saber la ruta, vamos a poner acá una variable, por ejemplo, RU, RU, de la imagen, bueno, de ruta, ¿ok? Y, entre comillas, y necesitamos saber dónde está la carpeta, en este caso, vamos a ver la carpeta acá, miren, acá estamos trabajando, dos veces clic, vamos a ir a productos, dos veces clic, y esto es lo que yo quiero, esta ruta, clic derecho, copiamos, y vamos a nuestro código, acá, y lo vamos a pegar aquí, ¿bien? No se olviden de poner el slash, acá, no se olviden de poner el slash, y acá nos faltaría concatenar, ¿con qué vamos a concatenar? Con este, bueno, con el target, ¿ok? Con el target vamos a concatenar, ¿por qué? Porque este es el nombre de la imagen, ¿ok? Lo ponemos acá, y ahora sí, entonces, ya sabemos la ruta de la imagen, ¿no? Acá está guardada la imagen, y con este target, nos devuelve la selección, ¿no? O sea, la imagen, ¿ok? Con eso ya tenemos la ruta, ahora, lo que faltaría es venir acá al Excel, clic derecho, clic derecho, propiedades, y vamos a copiar el nombre, ¿ok? Copiamos el nombre, control-c, acá de la imagen, y vamos al código, ¿ok? Vamos a ir acá, y vamos a poner el nombre de la imagen, miren, y vamos a poner punto, la propiedad picture, picture se escribe, y le vamos a cargar, ¿cómo le cargamos una imagen a esta imagen, imagen, que tiene el nombre de imagen1, lo cargamos con el loadpicture, ¿ok? Loadpicture, ¿no? Y acá, dentro del paréntesis, ponemos la ruta, ¿cuál es la ruta? Esa, bueno, esta variable que nos ha creado, root, le pegamos acá, y con eso ya prácticamente debería trabajar, vamos a ver si esto trabaja, lo vamos a guardar, vamos a cerrar acá, y cerramos acá, ¿ok? Miren, hago un clic, a ver un clic acá, no me está trabajando, no me está corriendo, miren, ni la imagen está cambiando, vamos a ver qué ha pasado, clic derecho, ver código, y vamos a ver si ha pasado algo acá, ¿ok? Target, a ver, vamos a imprimir mensaje box, MSG box, la ruta, para ver si está funcionando, root, y vamos a guardar acá, ¿ok? Salimos de aquí, y un clic, no me está trabajando, ¿ok? Cuando sucede esto, vamos a guardar, miren, guardemos, y vamos a salir del proyecto, acá un clic, y vamos a volverlo a abrir, ¿ok? A ver, vamos a ver si eso soluciona, dos veces clic, esperamos unos segundos a que me abra, y ahora sí, un clic acá, miren, ya me está trabajando, ahora sí, miren, ahí está, este es el mensaje que acabo de imprimir, acepto, y me cambió la imagen, ya me cambió, ¿no? Miren, un clic acá, y aceptamos, y miren, ya me cambió, ¿no? Aparentemente, acá me estás lanzando el mensaje, porque es lo que nos programamos, no aceptamos, aparentemente no se ve nada en la imagen, ¿no? Vamos a ir a programadores, porque está muy grande, programador, modo diseño, acá, clic derecho, propiedades, y busquemos Picture Science Mode, ese de acá, ¿ok? Vamos a ponerle el último, modo Zoom, hacemos un clic, y miren, ahí está la imagen, ¿no? Damos un clic por acá, aceptamos, y ya me está cargando la imagen, un clic aquí, acepto, y ya me está cargando, voy a quitar ese mensaje, clic derecho, ver código, y vamos a quitar este mensajito, ¿ok? Lo quitamos, guardamos, y no nos debería aparecer el mensaje, un clic aquí, ahora sí, ¿ves? No, me aparece el mensaje. Lo que queremos ahora es, prácticamente que nos agrande la imagen, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir acá a un clic, vamos a dar un clic derecho, nuevamente en otro ojo a uno, ver código, y vamos a ir acá, vamos a crear un nuevo formulario, vamos a ir acá, user for, lo creamos, y lo tengo acá, ¿ok? A este le vamos a cambiar de nombre, clic derecho, propiedades, a ver, a ver, no encuentro, ver propiedades, acá está, acá, ¿ok? Bien, propiedades, acá le vamos a cambiar de nombre, damos un clic en user for 1, y vamos a poner, por ejemplo, amplía, ampliación, voy a poner, ¿ok? Cualquier nombre en realidad, ampliación, no, no importa el nombre, sin tilde, enter, ampliación, ¿bien? Y vamos a trabajar acá, dos veces clic, a esto le vamos a agrandar al tamaño, que más o menos nosotros vemos, este, necesario, ¿no? Vamos a poner acá, miren, acá en el cuadro de herramientas, la imagen, un clic, y seleccionan todo esto, Seleccionan todo esto, y lo tenemos acá, ¿ok? A esto le vamos a dar, dos veces clic, una, dos, y nos vamos al evento imagen, perdón, nuevamente vamos a ir acá, ampliación, dos veces clic, vamos a darle un clic, al formulario, ¿ok? O sea, en la zona que está con puntitos, la zona ploma, al formulario, dos veces clic, y acá, voy a eliminar esto, no me sirve, acá es donde quería llegar, ¿ok? User for clic, yo quiero utilizar, el evento, o sea, que esté, activate, que dice, ¿ok? O sea, cuando se abre la hoja, ni bien se abre la hoja, todo lo que está acá adentro, es lo que, lo que va a ocurrir, ¿ok? O sea, el código va a empezar a correr, ni bien se abra la hoja, para eso sirve el evento, activate, activate, ¿no? Y hacemos, exactamente, lo mismo, vamos a poner acá, acá la ruta, nuevamente, Roo, voy a poner dos comillas, y vamos a poner la ruta, ¿no? Pero ya la ruta está por acá, ya lo tenemos la ruta acá, ¿no? Voy a copiar todo esto, miren, copio todo esto, todo esto lo copiar en realidad, ¿ok? Todo esto lo copio, voy a ir acá ampliación, dos veces clic, y lo voy a pegar acá, ¿ok? Ahí tengo la ruta, pero miren, acá, acá está el target, ya no vamos a trabajar con target, ¿con qué vamos a trabajar? Con este nombre, que nosotros, o esta celda que acabamos de asignar, ¿no? el 5JPG, por ejemplo, el 2, a ver, hay un proceso, si hay que cerrar, este, hay que quitar esto, ¿ok? Voy a quitar esto, para que no me dé error, vamos a trabajar, ¿con qué? Con esta celda, con la D, ¿qué des? La D2, ¿ok? La D2, celda, D, a ver, me sigue dando error, si, por ahora, vamos a trabajar con la D2, ¿ok? Cada vez que hago un clic, me va a cambiar acá, y entonces, nosotros, vamos a ir al código, clic derecho, ver código, vamos a ir acá, a nuestro formulario, ampliación, dos veces clic, y acá, acá vamos a poner, nuevamente, vamos a concatenar con el I, y vamos a poner acá, la fila, la celda, range, vamos a poner acá, que celda era la D, dos, Y vamos a poner acá, punto, value, entonces, me va a jalar, ¿cuál valor? Este de dos me va a jalar, Columna de, fila dos, y entonces, la imagen, miren, acá, ya prácticamente tengo, acá prácticamente ya tengo, en la ruta, ¿no? Pero, ahora, ¿qué nos faltaría? Cargar la imagen, ¿no? Vamos a hacer dos veces clic acá, miren, ¿qué nombre tiene esto? Clic derecho, propiedades, este también tiene, imagen 1, pueden cambiar de nombre, si gustan, o pueden trabajar con el mismo nombre, vamos a trabajar con el mismo nombre, lo voy a copiar, y vamos a ir acá, ¿ok? Ya les enseñé, cómo se cargó una imagen, ponemos el nombre, de la imagen, punto, picture, y a este, le vamos a cargar, ¿ok? Con el, load, picture, picture, y acá le ponemos la ruta, ¿no? Esta ruta, ¿ok? Copiamos, pegamos, y guardamos, y listo, vamos a probarlo, no, acá, miren, 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 acá falta llamar a ese formulario, pues no, cada vez que hago un clic, cada vez que yo hago un clic, tengo que llamar a ese formulario, vamos a ir acá al código, a ver, vamos a ir, en este caso, está acá en hoja 1, ¿ok? En hoja 1, dos veces clic, tendemos que llamar, ¿cómo llamamos? Miren, ¿cómo llamamos a este formulario? Ahí está, se llama ampliación, vamos a poner acá, ampliación, punto show, De esta manera lo estamos llamando, o sea, cada vez que hacemos un clic, en cualquier celda, de la columna GG, entonces, al final nos va a llamar al formulario, vamos a probarlo, guardamos, a ver, cerramos acá, y damos un clic en cualquier lado, un clic, miren, ya me salta el formulario, cierro, doy un clic acá, miren, es la misma imagen, un clic acá, ahora cambio de imagen, se dan cuenta, pero, igual la imagen está muy grande, ¿no? Se hace lo mismo, cerramos acá, vamos a finalizar, clic derecho, ver código, y vamos a ir al formulario, dos veces clic, clic derecho, ver propiedades, acá está a la izquierda, y no se olviden, acá, picture, size, mod, le vamos a dar el último, picture, size, mod, zoom, ¿ok? y de esa manera la imagen guardamos, ya va a quedar cuadradita, ¿no? Un clic, miren, ahora sí, ya no se distorsiona, un clic, ya no se distorsiona, sin ningún problema, ¿no? Así trabaja esto, lo que tienen acá, a ver, depurar, miren, acá hay un error, acá hay un error, lo vamos a solucionar de una vez, antes que nos olvidemos, si damos un clic, por ejemplo, acá en imagen, si yo doy un clic en imagen, me va a dar error, ¿por qué me va a dar error? Porque no existe una imagen que tenga el nombre de imagen, y no tenga extensión, ¿no? Voy, miren, voy a dar un clic acá, error, ¿ok? Si doy un clic en una celda vacía, un clic, error, ¿ok? ¿Por qué? Porque no carga, miren, no encuentra la imagen, ¿no? O sea, no encuentra, esta ruta no existe, con ese nombre de la imagen, ¿no? Yo también puedo inventar, por ejemplo, un nombre, miren, yo voy a poner acá, no voy a poder escribir, miren, voy a poner, teotec.jpg, aprieto enter, error, ¿ok? Doy un clic acá, miren, un clic, me bota error, acá, miren, acá está la imagen, porque la imagen no existe, ¿cómo evadimos ese error? Clic derecho, ver código, tenemos que ir, en este caso, voy a ir, por ejemplo, a ampliación primero, ok, en ampliación, acá vamos a solucionar, dos veces clic, acá, tenemos que evitar el error, miren, escriban este código, nomás ustedes, con error, resume, next, ok, con este código, cada vez que presente un error, simplemente, ya no va a correr todo esto, o sea, si encuentro un error acá, este, simplemente, te bota, y no te permite mostrar el error, esto le vamos a copiar, copiarlo, y vamos a ir acá, en la hoja 1 nuevamente, y acá también, miren, acá también, tenemos nosotros, que pegarlo, ok, si existe un error acá, entonces, que me bote también, ok, ese de acá le pegamos, entonces, que me bote, y guardamos, cerramos, y miren, si yo doy un clic acá, ya no pasa nada, ok, pero, miren, miren, me sigue lanzando, prácticamente, el formulario, no, si quisieran, quitarlo, quitar esto, entonces, a ver, miren, un clic, ahí sí, si doy en imagen, igual, no me da error, no hay ningún error, no, pero, si queremos quitar el formulario, a ver, clic derecho, ver código, acá, acá está, el show, a ver, entonces, cuál sería la pregunta, si, si celda, a ver, vamos a copiar, esto, solo me va a llamar, lo vamos a poner, bueno, lo vamos a poner acá, ok, o sea, cada vez que selecciona, que esté en el jeje, no hay ningún problema, pero vamos a preguntarle acá, miren, si, en este caso, target, a ver, es diferente, diferente a vacío, entonces, que haga esto, ok, ponemos acá un if, y listo, o sea, que le estamos diciendo acá, si es diferente a vacío, o sea, si la celda contiene, un dato, entonces, recién que venga, acá, ok, recién que venga, ampliación.show, vamos a guardar esto, vamos a cerrar, y miren, si yo hago un clic, en una celda, que no tenga dato, un clic, ya no funciona, si doy un clic acá, recién ahí sí, no, si doy un clic arriba, no funciona, un clic por acá, un clic, nada, 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 y acá sí funciona, ok, así funciona esto, cuando agregamos formulario, miren, si yo pongo acá cualquier cosa, le doy grabar datos, se acuerdan que pusimos la imagen X, no, miren, se acuerdan que pusimos la imagen X, vamos a depurar, a ver, a ver, cierro esto, miren, acá pusimos la imagen X, entonces nosotros tenemos que poner una imagen con el nombre X, acá en nuestra carpetita, en productos, una imagen que diga, no sé, por ejemplo, miren acá, le voy a cambiar una X, pero, esta imagen X, tiene que llevar un nombre, que diga, no se encontró imagen, o algo parecido, o sea, para saber, que la imagen, que no han insertado una imagen, ok, una X, no se encontró imagen, no se insertó imagen, o algo parecido, para eso sirve, la X, o sea, cada vez que no seleccionas, nada, pero, si le damos en agregar, a ver, vamos a hacer la última prueba, vamos a poner, Lucho, vamos a poner por acá, Pérez, el sexo, y la edad, seleccionamos una imagen, a ver, solo tengo, las mismas imágenes, no, es por eso que paro, seleccionando solo estas, voy a poner el último, ok, es de acá, Lucho, le damos grabar datos, y acá está, miren, pero, este formulario, no se me cierra, no, este formulario, no se me cierra, entonces, o sea, miren, cada vez que le doy grabar, debería cerrarse, no, voy a salir de acá, finalizar, clic derecho, ver código, me voy al formulario, el formulario es este, que dice formulario, registro, dos veces clic, y, acá, en el botoncito, dos veces clic, y vamos a venir, este es el código del botoncito, vamos a venir al último, ok, vamos a venir al último, y vamos a poner acá el nombre, de nuestro formulario, que se va a cerrar, el nombre es, ampliación, vamos a poner acá, ampliación, punto, no, ampliación, ok, unload, ampliación, ahora sí, bien, vamos a grabar acá, a ver, cerramos, ya se cerró, sí, y vamos a probarlo, cualquier cosa, le doy un clic, grabar, miren, grabar, y, no se me cierra, a ver, parece que no se ha grabado esto, dos veces clic, unload, ampliación, no, perdón, formulario, registro, está acá, sí, estoy, estoy poniendo otra cosa, es formulario, registro, ok, ese es el nombre, sí, formulario, registro, ahora sí, cierro esto, agregar, grabar datos, un clic, y ya se me cerró el formulario, me voy al 8, miren, ahí está la imagen, la imagen X, le cambié de nombre, ¿se acuerdan? Entonces me tiene que abrir un carro, ¿no? Ahora sí, y esto sería prácticamente todo, ¿no? Tal vez haya algunos detalles que nos olvidamos, pueden comentarlo, para yo responderles, y ustedes ya le completen al 100%, ¿no? Si tienen alguna pregunta, comenten este video, les voy a leer, y les voy a responder, para apoyarles en lo que puedo, ¿ok? No se olviden de suscribirse al canal, El Tío Tech, y nos vemos hasta el próximo tutorial.